Más información www.e-noticia.com 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 Más información www.enoticia.com Más información www.enoticia.com Más información www.enoticia.com Más información www.enoticia.com Más información Más información www.enoticia.com Más información Más información www.enoticia.com Más información www.enoticia.com www.enoticia.com Más información www.enoticia.com www.enoticia.com Más información 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 www.enoticia.com ¿Tienes clientes que no están pasando por el proceso? ¿Cuándo están pasando por el proceso? ¿Verdad? ¿Verdad? No se puede comparar con la pérdida de la vida. ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo se quiere? ¿Cuándo? 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 ¿atora mur preferences con la pérdida de Evet Teenника sobre el proceso? ¿Cuándo? ¿Cuándoice? pero si dice que cada vez que se pierde la pierna, la pierna es una vez que se pierde el proceso. Así que cada vez que pierden la pierna, una vez que pierden la pierna, la pierna es un poco más, la pierna es un poco más. Entonces, hay que pasar la pierna. Por tanto, hay que hacer una pierna, que le daría a la pierna con ciertas cosas. Pero es un trauma. Así que, realmente hay que guiar y personas de gente para que se lleve a la pierna, que es un poco más fácil para que se adapte. Lo que yo siempre hago es un paso más grande, con la habilidad y la habilidad y la habilidad. Si pierdes, hay un poco más y no es un error. Si me ha enseñado que hay un poco más de calidad en el momento. ¡Wow! ¡Interesante! Pero cada uno tiene su manera, su manera. Pero es cierto que está así. Y mal, cuando ella toma, cuando me sigue, vos logras tu cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡No, muy interesante! El televidente, nos está conversando con nuestro representante, de Fundación Pro Vista, y entre otros, nos está conversando de cierto proceso. Nos va a comprender un poco más, que ahora llega el momento que voy a depositar algo en el buzón, ya voy a tener un poco más comprensión y vos sabéis de qué se trata también. Entonces, por visualizar, imaginamos lo que voy a dar, está para hop y hop y hop y boom, y nos está arrancando una interesante explicación aquí. Ahora, nos vamos a ver parte de este área recreativa, porque hay diferentes cosas, Marra y Luna de Buzón aquí, porque nos comienza nuestra papia de empezar con diferentes actividades. Y nos vamos a organizar, que nos vamos a organizar, que nos vamos a organizar, que nos vamos a organizar. Y nos vamos a conversar de esta parte. Por otro lado, el turco es por sí, o si es beck, o si es bonita tiene, porque hay gente que me hable y hable de dar beckadrug. Y por otro lado, el turco es por sí, si hay un canto, si hay un drama, o si hay un obra de man, o si hay un lenguaje en inglés, francés, holandés, español, también hay un poco de arciél, también hay un dance class, de todo un poco, con un costo con un trabajo, y también hay un actividad que no se tiene por mí que hay dos abiertos de luna, con un andamiento, me gusta muchísimo, y que el piscamiento con un de tres abiertos de luna. No se no se piscan, así, de pasar. Pero para un torneo de piscamiento, también, que no se piscan en dos años, así, de 20 años, con luna de colecta, nos puede organizar un torneo. Ok, mamí, recabó. Sí, 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 sí. Y entonces, vamos a irnos corto a mí. La primera actividad que nos hacía en luna de bosón, estaba en Santa Iglesia de Misa, que nos hacía en la Misa, que estaba presidido por Pastor Raúl. Y nos hacía en la Misa, que nos hacía en la Misa, y a los clientes con la lectura, ofrenda y en el show. Y luego, con la Flora de María. Y nosotros estuvimos como gastos, y siempre a nosotros buscábamos. Yudy Casco nos llamó, que estaba en los que estaban en los que estaban en los que estaban en los que estaban en el que estaban en la Misa. Y eso iba a tomar en los que estaban, y está pasando porque al 붙os, se tenía 10 días en los que estaban en los que estaban 10 días, mientras llegó a dormir más tarde o. Los que se quedó dentro en que habéis llegado a ver el depósito entreprocentaje y lo knowing. Para la noche, nos vemos en el día 26 y el día 24 de julio. Y el día 27 nos vemos en el picolico, el día 24 de julio. Y el día 26 de julio, un día 26 de julio, un buen dominó. ¡Ah, bueno! ¿Puedo ver? El día 23 de julio es muy exitoso. Nosotros estamos en el día 20 de agosto. Y en el día de hoy, nos vamos a dar los clientes de la comunidad de la comunidad de los dos. Nosotros estamos en el grupo que nos llamamos Domino Sportivo igual. Nos vamos a participar en el Domino. Es muy interesante, es bastante activo. ¿Y si nos vamos a dar una actividad aquí? Para que nos vamos a dar una actividad aquí, para que nos vamos a dar una actividad aquí. ¿Nos podemos dar información aquí? Nos vamos a dar información. Nos vamos a dar nuestra página. ¿De la página de Facebook? Nos vamos a dar una actividad aquí. Nos vamos a dar una actividad aquí. Nos vamos a dar una actividad aquí. ¿Probista? Ok, entonces, en Facebook. ¿Vamos a dar una actividad aquí, para participar. Nos vamos a dar una actividad. Entonces, nos vamos a dar información. ¡Entreza! Oficialmente es la luna, entonces, ¿cómo imaginamos que hay una parte estratégica también? Nuestra tour ya se abre, comenzando fuera ya se abre, ahora día 4, día 5, nuestra tour es supermercada, para con los buzones y nuestros clientes en el hotel. Entonces, ¿cuál es un buen identificado con el logo de... ¡Rosa! ¡Rosa! Y tu restaurante, ¿eh? Tú eres una estación, ¿no? Y nos hicimos el buzón, ¿eh? Porque no se nos hagan más. Pero ¿qué te deberías hacer 5 o 5? ¿Qué es eso? ¿No es que no te pude la dinero? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego, nos encontramos con el buzón, nos encontramos con el buzón, nos encontramos con el buzón y nos encontramos con el buzón. Pero, si nos hagan más tiempo, nos encontramos con el buzón. No, no tenemos acá, no tenemos información completa, no sé, no sé, nada de fundación provista, más, más, great mess. Entonces, mi saco de actividad, algo exitoso, seguro, pasó después de 18 años que vos estás haciendo, organizando eso aquí, entonces, esta va para más mío, entonces, para involucrar a nosotros, de pueblo, más del vosotros mundo. Sí. Ya, la que nos viste del vosotros mundo, no? Entonces, esto es algo de apreciación, de manera como vosotros aprecio la deposición en el busón, aquí de la provincia. Y no es más, 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 no es más. Muy bien, no, me tengo una súper introducción, no sé, seguro de Charlin, también. Charlin. Charlin. ¿Es de Charlin? Sí. Es una pregunta, sí. Charlin, ¿qué te dice Charlin? ¿Qué? ¿Qué te dice Charlin? Sí. ¿Qué te dice Charlin? Sí. ¿Qué te dice Charlin? ¿Qué te dice Charlin? No, te dice Charlin. Nos está especial. Siempre en Ás literacy, es nuestra otra cosa. Sí. Nosotros nos detteimos de Charlin al por Кo-Ti Ergo Therapeute, ahí en la Fundación Probista, sobre ti se sienta más cerca de mi aquí, Vanda. Sí. Sí. Gracias por ver el video. para acabar tu servicio con nosotros que es una de las ayudas de siempre nos voluntarios no toco en el cráter no es voluntario altitud welcome también nos está grita siempre family si pasan team que ayuda una organización no está un lugar como haci whatever you think you can do nos tiene lugar y trabajo para hacer para ser reconocido como voluntario por 30 y pico como voluntario se con ellos es diferente si 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 tecu es la primera de margen para un cruz de mérito metaforado ah no, era techi? si! si, si si. y tecu a enra que está donando su bolsa wow, gracias mas ya es buen mes son de greca gracias por venir a tu clase de éxito para el luna aquí nosotros tenemos una buena cultura y actividad Sí, Andréa, estoy pendiente también para organizar una caminata, me han explicado, también nos va a tener otra actividad en el año, entonces la luna de Buzón está ya empezada, nos va a organizar una caminata que te viene out of the box, está eliminada una idea de la idea, entonces que me han de preparar, antes también nos va a tener un show de canto, un show de baile, un partindo, queda pendiente, tú dos está del 1 de octubre, no sé si era que el pueblo lo puede cooperar, vosotros es una buena cosa, para nos va a quedar preparada para el siguiente año. No, nos va a quedar pendiente, nuestra casa es su casa. Gracias. Obviamente, nos va a hacer un break comercial y ahora nos viene back, nos tiene más cosas que nos va a compartir con vos. ¡No, bye! ¡Qué da! ¡No, bye!